EL LEGADO DE ESE ESCUDO ES COMPLICADO. EL MUNDO ESTÁ DE CABEZA. La gente necesita algo que apoyar. Necesitan un símbolo. ¿Y cuál es el plan? ¿No hay un plan? Claro. ¿Qué ocurre en tu cerebro de Cyborg, eh? No quieres saberlo. Sí, está toda máquina. Engranajes girando. Empiezan a fallar. Están en llamas. En serio te odio.